Bueno, seguimos pues con la hecha de imágenes para el documental de Devon, de Denon, con su música desde España y nosotros acá esperando que comience a volar el dron. Hoy, domingo 18 de abril de 2024, vamos desde el Coliseo del Pueblo. Los pelados ahí como cuentan en eso, ¿no? No había visto nunca eso. Un chable, ¿no? Seguimos desde el Coliseo del Pueblo, mostrándoles cómo la gente se divierte en estos espacios, espacios públicos. Y ya va para arriba el dron. Dron para el... ¿Está fuerte el viento o no? ¿No te dice nada? Ah, ¿eh? Entonces, ya va a bajar.